Bueno, en esta ocasión les voy a enseñar como comprar semillas de pera y de manzana pues el método es el mismo, se las abren en el centro, pues aparecen las semillas en este caso estas semillas están super, si están chupadas no sirven lo que si sirven son estas semillas que están gorditas, que no están chupadas pues a mí me encanta dividirla cuando siembro dos cosas al tiempo dividir con un palito donde va cada cosa y pues obviamente marcar, en este caso es manzana y pera entonces acá ya hay unas semillitas que les puse de manzana entonces pues obviamente como ustedes lo hagan, los extraen semillitas semillitas así, estas ya están así, entonces pues las voy a poner acá y estas son las semillas de pera, que pues las voy a colocar en su respectivo lugar de pera pues obviamente procurando que queden esparciadas, que tengan espacio, una entre otra una observación, pues es que a veces ustedes se le rompen al momento de sacar, entonces pues esto no sirve pero pues en este caso la voy a poner porque pues sin más no deberían poner esto, pero pues en este caso yo lo voy a poner para mirar pero pues eso no nace, que ahí se pudre y pues, pues bueno entonces esto, entonces esto lo dejan aquí le ponen un poquito de tierra encima y lo riegan con agua y esto y esto